El fonendoscopio es hoy todavía uno de los instrumentos más conocidos de la población. Realmente ha llegado a convertirse en un símbolo universal de la medicina. El actual fonendoscopio comenzó siendo un instrumento muy sencillo, ideado por el médico René-Téophile Leinec. Vivió momentos de cambio, la revolución francesa y la caída del antiguo régimen, la etapa del imperio y también la restauración. Leinec ideó un artilugio sencillo que se ha utilizado hasta hoy, conservando esa simplicidad, pero habiendo rendido extraordinarios servicios a la medicina. La Erec nació en Quimper, pequeña ciudad del Finisterre francés, en 1781. Su padre, que enviudó pronto, lo puso al cuidado de su tío Guillón, médico de Nantes, que había sido profesor y rector de su universidad. Sus primeros conocimientos y su vocación le vienen de él. Con su tío vivió la revolución. Justo delante de su casa, instalaron el patíbulo donde había ejecuciones de a diario. Se vieron obligados a cambiar de domicilio. En 1800 fue pensionado para estudiar en la Ecole Especial de Santé, donde cada departamento enviaba a su mejor alumno. A los 15 años ya era cirujano de tercera y médico militar. Cuando llegó a París, todavía pudo seguir el último curso que impartió Bichard mientras asistía al servicio de Corbisard, médico de Napoleón, en la Charité. Fue la influencia de éste la que le condujo por el camino que tomó en su vida profesional. En 1804 leyó su tesis Proposición sur la Doctrine d'Hipocrate relativamente a la Medicine Practique. Siguieron después años de autopsias, informes, memorias y comunicaciones. No dejó de observar, fue minucioso y trató de no omitir nada. Se le considera continuador de la obra de Bichard e igual que él, a los 25 años, ya había transformado la medicina. Durante estos años dio un curso de anatomía patológica que fue rival del que impartía el conocido cirujano Dupuitren. René Leinec fue médico en el Hospital de Bichard y en la Salpetriere. En 1816 le nombraron jefe de clínica del Hospital Necker. Con toda naturalidad y sin presuntosidad inventó la auscultación mediata como método o técnica de trabajo. Esto me recuerda a que de niños tratábamos de transmitir el sonido entre dos latas utilizando un hilo. El 23 de febrero de 1818 la Enec presentó a la Academia de Ciencias su comunicación Memorias sobre la auscultación por los medios acústicos en la práctica de la medicina, en la que incluía la descripción del estetoscopio que puso a punto como jefe médico de Necker en 1816. Portal, Pelletán y Persi presentaron ese mismo año, en 1818, a la Academia Royal de Science la memoria en la que elogiaron la auscultación mediante el uso del estetoscopio. En 1919 apareció la primera edición de su obra de la auscultación mediata o tratado del diagnóstico de las enfermedades de los pulmones y del corazón fundadas o basadas principalmente sobre este nuevo método de exploración. La vida de la Enec transcurría visitando enfermos y enseñando durante el día y por la noche atendiendo la correspondencia, ordenando las observaciones recogidas durante el día, redactando y leyendo. La Enec se contagió de tuberculosis, según cuenta él en la segunda edición de su tratado, la sierra con la que cortaba unas vértebras donde se habían desarrollado tubérculos tuberculosos, le produjo una herida en uno de los dedos de la mano izquierda. ¿Fue este el lugar de entrada del vacilo de Coch a su cuerpo? No lo sabemos. Para recuperarse volvió a la ribera bretona por espacio de dos años. Regresó a París a finales de 1821. En 1822 dio su primera lección en el Collège de France, donde criticó las especulaciones de Brousset. En 1823 fue nombrado profesor de clínica médica de la Charité. Hasta allí acudieron médicos de toda Europa a escucharle y a aprender. En 1926 se publicó la segunda edición de su tratado. Era casi un libro nuevo, mejor documentado y mucho más preciso. Algunos médicos se enfrentaron al método, pero fue Brousset el que procuró los mayores ataques al método anatomoclínico. Sintiéndose cada día más enfermo, la Enec regresó a Kerlouar Neck en la primavera de 1826. Falleció meses después, el día 13 de agosto. La Enec se dio cuenta de que cuando se aplicaba la oreja a un extremo de una viga, se podía escuchar el sonido producido por un golpe de alfiler dado en el otro extremo. Él dice, Y poniendo la oreja en el otro extremo, quedé tan sorprendido como satisfecho, oyendo los latidos del corazón de una manera más neta y distinta que cuantas veces había aplicado mi oído inmediatamente. Existía la exploración inmediata ya desde Hipócrates, pero no era agradable ni para el médico ni para el paciente, y mucho menos en el caso de las mujeres. Así que desde entonces el médico diagnosticará con los ojos, con las manos y ahora también con el oído. Lo que se escuchaba con el estetoscopio era un caos de sensaciones. La labor de la Enec consistió en escuchar centenares de pechos enfermos y relacionar los distintos tipos de sonidos con las lesiones que había debajo. Las autopsias le revelaban esas lesiones. La Enec hizo una clasificación de los sonidos. Ruidos respiratorios, respiración vesicular, bronquial, cavernosa, soplante o metálica. Ruidos vocales, broncofonía, pectiroloquia, hiogofonía. Ruidos de la tos, tuaria y cavernosa. Ruidos sobreañadidos o ajenos a la respiración. Los extertores como los crepitantes, las hibilancias, el roncus, etc. Y ruidos cardíacos, el sistólico y diastólico, los soplos, etc. La Enec fue empírico y ni siquiera se fió de la anatomía patológica porque se encontraba en plena etapa de lo que llamamos histología ilusoria. Los microscopios no estaban preparados, no disponían de lentes acromáticas. La Enec utilizó la auscultación, el sonido en este caso, para hacer visual y táctilmente presente lo que ha ido oculto en el cuerpo del enfermo. Él trató de ver a través del sonido. Lo que practicó la Enec era medicina anatomoclínica. Desde hacía siglos, las autopsias iban haciéndose más regulares con el fin de hallar lesiones que, poco a poco, fueron tomando relevancia en el pensamiento médico. La lesión aspiraba desde entonces a convertirse en el eje y fundamento de toda la medicina si es que ésta quiere ser verdadera ciencia. Bichat así lo proclamó. Desde Bichat, la lesión, además de ser la clave interpretativa del cuadro morboso, era para muchos el eje de la descripción nosográfica y el fundamento de toda nosología. Pero a diferencia de Bichat, para que una lesión pueda ser tomada en consideración, según la Enec debía cumplir tres condiciones. No podrá referirse a la descomposición cadavérica, deberá ser reconocible por los sentidos y modificará la sustancia del órgano de una manera evidentemente incompatible con el ejercicio de sus funciones. El nexo entre la lesión anatomopatológica y la exploración quedó establecido así por el signo físico, que es para la Enec cualquier dato de observación sensorial que permita al clínico obtener, con bien fundada presunción de certidumbre, una imagen parcial del estado físico en que se encuentra el cuerpo del enfermo en el momento de la exploración. De esta manera, se sentaba la primera base de la patología y la clínica contemporáneas. La Enec empleó un cuaderno enrollado. Después hizo construir un estetoscopio de madera cuyo diseño se ve en este grabado de su tratado. Surgieron después otros muchos, como los que hemos visto con formas diferentes y fabricados con distintos materiales, con madera, ebonita, metales, plástico, de tipo mixto, etc. Poco a poco fueron cambiando más hasta llegar al forentoscopio binaural que se usa hoy en día y que consta de olivas, que son los auriculares que se colocan en los oídos, las ojivas de metal, donde se insertan las olivas, conexión o tubo en I, la manguera, cuya longitud oscila entre los 30 y 40 centímetros para facilitar la transmisión de las ondas sonoras, la campana, que se encarga de transmitir, sobre todo, los sonidos graves, ideal, por lo tanto, para escuchar los pulmones, y el diafragma, situado en la parte posterior de la campana, su diámetro es algo más grande que esta y transmite los sonidos de alta frecuencia, ideal, por tanto, para escuchar los sonidos cardíacos. También hay forentoscopios electrónicos que amplifican el sonido y otros que se conectan a un smartphone para amplificar el sonido y grabarlo. Bueno, si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete gratuitamente al canal para su mantenimiento. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!